Con la presencia de diversas comunidades mapuches de Arauco y Mayeco, se efectuó la jornada que cierra definitivamente el caso del comunero mapuche Daniel Melinao, quien fue absuelto en el Tribunal de Angol en votación unánime. Por votación de sus integrantes ha resuelto absorber al acusado Daniel Melinao Melinao de la votación fiscal y de las adhesiones particulares formalizadas en su cuenta. Como lo dije desde un principio, que todo esto sea un montaje político-judicial, en donde claramente aquí está involucrada la fiscalía y también los servicios de inteligencia, de alguna manera para bajar nuestra justa lucha que llevamos hoy día nosotros los mapuches, estamos evaluando y lo más probable es que vamos a presentar querella contra el Estado. Este fallo es definitivo, pues no quedan más instancias de apelación para la fiscalía. Este es el fallo definitivo, ya no queda ninguna instancia a la cual pueda recurrir el Ministerio Público. Este juicio fue mucho más claro en cuanto a que las pruebas no correspondían ni al estándar mínimo que requiere un Tribunal de un Estado Democrático de Derecho y quedó absolutamente claro e indesmentible que todo se debía a un montaje burdo encabezado por el exfiscal Chamorro y con datos imprecisos, inocos y contradictorios, tal cual dijo el Tribunal de los Servicios de Inteligencia. Pese al veredicto, la fiscalía mantiene su postura en base a las pruebas que presentó al tribunal, las que fueron recopiladas durante dos años de investigación. La fiscalía mantiene su postura en cuanto a que su acusación se fundó en una investigación de aproximadamente dos años que se reunió una serie de pruebas, prueba testimonial, material, prueba científica, que llevó a que la fiscalía en definitiva acusara. La viuda del sargento Hugo Albornoz no se hizo presente en esta jornada final, a diferencia de los días previos de los alegatos que ponen fin a cuatro años de investigaciones y dos juicios favorables a Daniel Melinao que cierran el caso de este homicidio sin encontrar culpables.